Me rescate con la birra, 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 birra Hola Minion Hola Minion ¿Sabes que la gente me grita en la calle? Voy caminando y otra vez se metió mucho en la gente el... Y ya se quieren ringtone con el... Pero otra vez vinieron varios, me querían fajar, ¿viste? Y tuve que salir corriendo Es cierto que le vas a competir a los delistorti con el tuyo, ¿no es cierto? Ese grito es una institución de la televisión. No, lo mío es un humilde latiguillo radial. ¿Qué sería como? Ahí está. Bueno, y aparte, el Minion va a ampliar hoy su rutina de chistes, ¿no? ¿Trajiste rutina de chistes hoy? Ah, pero ya es que la gente ya me está contratando a muchos eventos. Estoy haciendo, no sé, estoy levantando el fin de semana, hice dos eventos. ¿Dónde estuviste, eh? Levanté cuarenta pesos. ¡Ah, qué poco! Está bien, ¿no? Veinte pesos el evento, una hora contando el chiste, ¿está bien? Estaban pagando poco, mío, no compras. ¿Y vos dijiste poco? Yo me pareció que lo estaba matando. Por eso le dije ese precio. Y habría que buscar un representante para Minion, habría que buscar un manager, alguien que te maneje, que te arme la agenda, los eventos, que pasen los... Bueno, así no tenés que negociar vos, que viste que negociar siempre es ingrato. Ah, me encantaría, quizás un Rottenberg, que tiene los teatros. Bueno, Rottenberg, no tenés nada, cobrás veinte pesos, querés a Rottenberg, no tenés un medio. Creo que, yo creo que Rottenberg podría convertirme en esa estrella que no soy. Bueno, pero que te podés llegar a convertir. Y si no, no sé quién puede ser, este que se agarró trompás en Crónica TV. Torri, Torri, Torri. Torri podría ser un buen representante. Sí, me gusta más para tu estilo, no por desmerecer a Torri, pero él hace esas cosas con los trencitos de la alegría. Lo tenemos a nuestro amigo Navarrete, que es productor. Y Sampo Marín, Navarrete, claro. Navarrete, que te escucha siempre, que es fanático tuyo. Te podría producirlo. Mandarle un abrazo, Navarrete. Sí, mandarle un abrazo porque te escucha, es fanático. Navarrete, te mando un abrazo, loco. Bueno, tu rutina de chistes de hoy, ¿tiene algún auspicio? Vamos a blanquear esto, porque ya si el tipo quiere hacer los PNT, que los haga directamente. No, pero para que lo haga solapado, queda peor. No, bueno, pero que reparta, ¿no? Que reparta solo, se lo va a comer, no. Pero nosotros le íbamos a pedir un Diego por el chivo. Y no, te quiero decir algo, yo no tengo un arreglo comercial por el cual la radio me permite hacer publicidades. Por eso yo respeto eso y jamás te voy a meter una publicidad. Vos quedate tranquilo, Rodrigo. Yo no voy a hacer una cosa que no está arreglada con el departamento comercial, la señora de Aguanza. Pero hasta ahora... No se llama así de Aguanza. Sí es de Aguanza, sí. Y bueno, entonces... Pero los PNT que estuviste mandando de los otros días. No, jamás, jamás. El corralón. No, no. Yo dije, ¿qué corralón? El corralón que vos mandaste el otro día. Corralón González e Hijos. Corralón, los mejores materiales, González, para la construcción, González e Hijos. Pero eso, no, no, para nada. Bueno, pero ¿tenés algún auspicio para tu chiste de hoy o vas directo? No, 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 capaz que después se mete uno. Ñame, Ñame. Ah, arrancamos, te parece que arrancamos. Tenemos una música, tenemos que jugar una música, Bondino. Nosotros avisamos de esto. Ah, sí, que Bondino me importa. No importa, pero seguramente... Ah, lo tiene, lo tiene, Bondino. Es un pulpo. Ahora estás listo. Me encantan estos tambores. Son graciosos. Arrancamos tranquilitas. Después vamos a ir subiendo, ¿no? Dice... Buenos días. Quería una camiseta de un personaje inspirador. Gandhi. No, Mediani. Lindo, hoy me empezó tranquilo. Me empezó tranquilo. Me gustó, me gustó. La leucina de humor de Minion que lleva cumpleaños, Bar Misba, despedida soltero, fiesta de 15, casamiento. Todo, lleve a Minion que le cuenta los chistes de la tarde Trompetas Abuelo, dice Abuelo, ¿por qué estás delante de la computadora con los ojos cerrados? Ah, es que Windows me dijo que cierre las pestañas ¡Excelente! ¡Excelente! ¡El humor del Minion! Este lo escribí ayer anoche Es un estreno, ¿eh? Es un estreno muy bueno El de Windows Excelente, excelente ¿Sabes por qué? Este es medio tontón ¿Sabes por qué se suicidó el libro de matemáticas? ¿Por qué se suicidó el libro de matemáticas? Arranca yo un chiste diciendo ¿Por qué es una porquería el chiste? Claro, no, ¿por qué se suicidó el libro de matemáticas? ¿Por qué? Porque tenía muchos problemas ¡Excelente! ¿Claro que no lo sepan? Pensé que lo sabían No, es muy bueno, es estreno No sé, vos sos de chistes, yo no soy mucho de chistes No, yo me voy a contar chistes que no me los acuerdo aparte Muy bueno Eh, ¿cómo se llama el primo vegano de Bruce Lee? ¿Cómo se llama el primo vegano de Bruce Lee? Dale, no sabemos Brocoli Y el mejor volante Perdularía González González Perdularía Perdularía Que es el mismo dueño que el corralón Perdularía González Atendido por sus bolivianos Pero González No, no Se va, se va, se va No, no Escuchame una cosa Yo cerraría González Escuchame ¿Tiene corralón? Hay que empezar otra vez Toda la tarde A todos Rodríguez Hay que empezar otra vez Amigos, bienvenidos Esto es el Manifiesto 284 A, o, a, o, a, o, a, o, a, o, a, bla, bla Es el show de bla, bla, bla Es el show de bla, 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 bla Son las dos Llamanos al Tana A ver, cantá con nosotros el teléfono, mire 1, 2, 3, 1, 6, 4, 0, 4, 0, 4, 0, 5, 1, 5 Vuelvo en el 6, 4, 0, 4, 0, 4, 0, 1, 5 Guadalupe de la Rosa, ahí el pronóstico Buenas tardes Buenas chelas Pues tenemos en este momento 35 grados de temperatura Y está bien despejado Ahí está el humor del albinio Por favor, no te vayas tan lejos ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Diarrea en africano Diarrea en africano, ¿cómo se dice? Abunda la caca Abunda la caca ¡Excelente! Se consigue en internet Ponen copia a ver Eh, uy, qué bueno Eh, están ahí charlando la familia Dice, mirá, te digo que tu novio no entra en casa Si no se pone los pantalones Y la novia se da vuelta y dice Perdón, Tarzán, lo nuestro es imposible Mamá se opone Muy bueno, muy bueno ¡Excelente! Me gusta ¿Alguien está oficiando estos chistes, Minion? No, no, para nada, tranquilo No, no, para nada, tranquilo Él cuando le preguntás no tiene nada No, obvio, pero vos lo estás poniendo en evidencia No es que lo quieras hacer descapulcate Sí, pero cuando uno no se da cuenta Él te manda Aparte No, no González es el dueño de todo Y tu sango Sí Tiene el corralón de material La verdurería Tiene todo La verdurería Verdurería No, 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 no Eh, ¿sabés cómo se dio cuenta Pinocho? Uno ¿Podemos contar uno picante por la hora? Sí, vamos con un picante Ah, uno picante Sí, después de ir dosificando Este es muy picante ¿Cómo se dio cuenta Pinocho que era de madera? ¿Cómo se dio cuenta Pinocho que era de madera? Es eso, la paja se prendió a fuego Hermoso, excelente, excelente Se fue por la madera Sí, excelente Se frotó Era maderera y tu sango Maderera y tu sango La mejor es madera Pinocho entero de garro Maderera y tu sango La mejor para este auspicio Se está en la hogar Al metro de la estación Ay, ¿ves? Ahí mete el auspicio Sí Ahí mete el auspicio Bueno, muy bien ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ese no Este lo voy a reprimir ¿Por qué? ¿Es muy fuerte? No, no me parece Ese no me parece que no Oh, vienen Oh, vienen Caminando dos clítoris ¿Dos clítoris? Vienen caminando Sí, vienen caminando Y le dice al otro Che, me dijeron Que ya no te mojas Y el otro le dice Nah, esas son las malas lenguas Excelente Excelente Hermoso, hermoso, hermoso Tenemos unos mensajes Para el niño Que vamos matizando Con los chistes Por favor, sin agresiones Es un mix Sin agresiones A ver ¿Por qué no te vas a tu casa Y dejas de mentir? Lo único que te levantaron Este fin de semana Fueron las piernas Opa ¿Qué dice? Fuerte ¿Fue un chiste eso? ¿Ustedes remate eso? ¿O lo agarramos tarde? ¿Qué dice el salame? Te lo voy a Te quedo a cachetazos Buriarte y Nicaragua Te venís a las 7 y cuarto Salgo Tengo una remera grisesita Que tiene una Dice Lobe La L en negro La O en rosa La O en roja La O en amarilla Pero es mi remera Amor en inglés No, no Te pido No, no Para un poquito ¿Tenés uno más? Por favor, Marco Bondino Miñón A vos y a toda tu familia Te va a prender fuego Me debes Los 5 panes Que te di Para que vendas Vos sabés De qué son los panes No te hagas el pelotudo Sí, perdóname Héctor El muchacho de la panadería Panadería Héctor Está bien, aprovechaste los mensajes Para mandar un chivo Hola, ¿a quién más? ¿Qué haces, miñón? Vos, esponja Escúchame Ahí me llamó el chino Ahí no es un encargue Hay que romperle los huesos Ahí hay un paisano de él Que no pagó la cuota Hay 50 lucas Y dejarle un tiro en la gamba Dale Avísame cuando vamos Un abrazo Bueno, esponja No seas tan explícito Hagan lo que tenga que hacer Vayan con calabardo Choco, choco, choco Choco Excelente Más chistes, por favor La rutina de chistes del millón A las 17.30 ¿Cómo se dice? No, este no No me parece Esto es una inmoralidad Él los va viendo en Google En el momento, ¿no? Evidentemente no ¿Te estás croleando ahora? No, no, lo sé en memoria ¿Pero los trajo la producción? ¿Los manejó la producción? Lo sé en memoria ¿Y por qué los Al aire los desprecia? Porque son Bueno No, no Porque el otro día Tuve un incidente Muy, muy ¿Doloroso? Sí Esto es muy doloroso Veníamos arriba, chico El otro día De enojar Entonces Me la pudrieron medio mal Me gritaron un par de cosas Que largue las hojas Yo dejé las hojas Las tiré Y unos muchachos de la puta Las destruyeron Y cuando tenía que arrancar el show No Les dije que No Que no sabía ningún chiste No, no, Minion, no Así no se puede, Minion Hacer un show Si te sacan las hojas Y no sabés ningún chiste ¿Cómo haces? Así no te van a contratar nunca Me bajaron Me bajaron Y tienen razón, Minion Y un muchacho me dijo Te vamos a llenar la cara de los chicitos De mierda Y nada Eso sí que me tuve salir corriendo Me pegaron un par de vistas Y salí corriendo justo Pobrecito Siempre he cagado a trompadas Por favor Un par más de chistes Un par más de humor ¿Qué le dice Caperucita Roja a Pinocho Mientras están haciendo un 69? ¿Qué le dijo Caperucita Roja a Pinocho Mientras están haciendo un 69? Mentirme, mentirme, mentirme Pinocho, mentirme Excelente, excelente Para tener uno buenísimo por acá A ver ¿Estás con las hojas, Minion? Está revisando Ustedes no son de la buta Y te van a cagar a trompadas Chichito, igual ¿Cómo se dice Ejaculación precoz en chino? ¿Cómo se dice? Uy, chata Salen, salen Tengo, ¿sabés que tengo? Yo querría rematar con alguno Uno picante Bueno, estamos para rematar Acá me informan la producción Estamos en condiciones de rematar Tenés que ir cerrando el bloque Con uno fuerte Que se lo lleve a Bondino Uno fuerte Les voy a dar a elegir A ver ¿De mexicanos o de Heidi? Ay, Heidi me da miedo No, por la infancia No Sí, mexicano, mexicano Capaz que es un poco más fuerte el de Heidi Si no elegí el de mexicano Y bueno ¿Qué quiere la producción? Que voten ahí ¿Qué queremos? ¿Queremos Heidi o mexicano? Heidi, Heidi Y que siempre va a por todo ¿No? A por todo Adelante entonces No, 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 no Salgo del estudio, chicos Es muy fuerte porque no sabía que me iban a poner la música de Heidi Está todo preparado, Bondino tiene todo listo Estoy empezando a descomponer Bueno Bueno Resulta Resulta que Es difícil arrancarlo este chiste Después va solo Resulta que está Heidi Dios mío Heidi le está haciendo No, no Sexo a la Pedro Ah, ya estaban Ya veis, estaban más crecidos Eran grandes Ya tenían 20 años Heidi y Pedro estaban Con Pedro Entonces en un momento Heidi Estaban en la casa, ¿no? El abuelo de Heidi se había ido a pastar con la oveja No sé Entonces en un momento Heidi Mira por la ventana De ojo Y ve que viene por la pradera su amiga Clara Clarita Claro, entonces le dice Pedro, viene Clara Y Pedro le dice No pasa nada, Heidi Y dice No, pero Pedro, viene Clara No pasa nada No, pero Pedro, viene Clara No pasa nada, Heidi Pero Pedro, viene Clara Y Pedro le dice Bueno, viene Clara Si la quiere violeta La próxima como remolada No, no No, no No, no No, no No, no 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 No